¿Qué tal mi gente? Brutal repaso de Iván Hernández y su equipo, su despacho laboral a la fábrica de la tele. Al final, en breve resumen, antes de ver un poco los clips, sería más o menos decirle que han recibido de su propia medicina. Es decir, ustedes le hacéis a Antonio David Flores el feo de enterarse de su propio destino, ¿no? Bueno, creo que se enteró de su despido por un correo electrónico o por la prensa. Creo que se enteró por la prensa, si no recuerdo mal. Bueno, también os habéis enterado vosotros por la prensa de que os quedáis sin Sálvame. Es verdad que ahora ya a la última hora es que van a hacer un Sálvame nuevo. Me imagino que una horita al día o algo por el estilo están hablando. Y bueno, pero echando eso a un lado que todavía está por ver, ¿vale? Vamos a reaccionar a estos clips que, bueno, dejan bastante retratados a la fábrica de la tele una vez más, ¿no? Vamos a ver a Iván Hernández y a su equipo cómo dejan a la fábrica de la tele en más lugar, ¿no? Antes de contar lo que pasó aquel día, que, bueno, lo refleja perfectamente la sentencia laboral, a mí lo que sí que me gustaría es hacer una reflexión. A mí hay una cosa de las que me duelen en la vida, que es el cinismo. Y esto me duele, porque he podido ver poco, pero lo poco que he podido ver y lo que escuchado, lo primero que me interesa es que parece ser que un programa de la fábrica de la tele, todo es mentira, de Risto Mejide, en un dardo o a media sed abre el periódico El Mundo e igual nos enteramos que nos despiden por el periódico El Mundo. En este sentido ha habido varias cosas. Sí, fue, no sé si recordáis la coña de Risto con el periódico. Bueno, a ver si nosotros también nos has despedido, ¿no? Ah, pues no ponen nada de nosotros en el mundo, ¿no? Sí, es un poco cínico lo que hicieron. Digamos que no son los Risto, sino también se están tomando el despido o la finalización, cancelación, llamadlo como queráis, ya sálvame, se lo están tomando con humor. Bueno, una forma cínica de tomarse las cosas también, ¿no? Con ironía y demás. Hubo un propio comunicado o unas declaraciones donde decían que lo que les dolía es que nadie les hubiera avisado antes. Bueno, pues para mí, ética y moralmente, que esta gente pueda decir esto. Es que, claro, ellos no pueden exigir, como bien dice Iván Hernández, ellos no pueden exigir lo que ellos mismos han hecho con otras personas, ¿no? Después de haber echado a Antonio David Flores una tarde en directo por televisión previa convocatoria al programa, con su desconvocatoria, sin decirle absoluta... Cuando hay que esperar aquí, cuando tú debes de comunicarlo 15 días antes. Debes de comunicarlo 15 días antes. Y él va allí y le ponen el documental, el tráiler del documental de Rocio Carrasco entendiendo la que se le viene encima y entendiendo, evidentemente, dos cosas. O que si iba a seguir en el programa, iba a estar todos los días expuesto y pasándolo mal o, en el peor de los casos, despedido. Realmente nada. Y que ahora a ellos les duela lo que han venido haciendo, porque no fue solamente Antonio David Flores. Es que es incoherente de que tú te quejes de algo que te están haciendo cuando ustedes habéis hecho lo mismo, ¿no? Si mal no recuerdo, Antonio Canales también se lo hicieron en directo y allí. Y sin enterarse. E incluso, y corregirme, si yo mal no recuerdo... Y encima le echaba las culpas a Antonio Canales como si las obvivencias hubieran sido malas por su culpa. Y a Antonio Canales fue el que le dijo a Carlota Corredera, no, no, si va a ser mi culpa ahora. O sea, es decir, que yo que llevo aquí tres semanas y las culpas las voy a tener yo. Vosotros no, ¿no? De que no nos vean. Vosotros no. La culpa la tengo yo, que llevo aquí tres semanas. También jugaban a un juego de que iban a perder la silla. O sea, que iban a despedir a algún colaborador para entrar. Yo creo que... Si no recuerdo mal, eran... Ah, bueno, jugaban mucho a eso. Jugaban mucho a uno de nuestros colaboradores, tal, echar la cuerda floja. Todo para hacer show. Al final no despidieron a nadie. Pero siempre hacen estas cosas también, ¿no? Y juegan con eso. Juegan para divertir a la audiencia y lo hacen pasar mal a un colaborador que o colaboradora que en cualquier momento podía perder su silla, ¿no? Rafa Mora y Kiko Jiménez y alguno de ellos, a ver quién pierde la silla. Y se llevaban el... Ah, sí, recuerdo. Era Kiko Jiménez o Rafa Mora, una encuesta... En fin. Programa con eso. Y con el puesto de trabajo de esas personas. O sea, que al final se quedaron los dos, pero bueno. Esta gente, que su modus operandi es ese, que ahora se queje, disparen contra Telecinco, porque hubo una filtración y no se han enterado, me parece absolutamente cínico. Y el comportamiento que mantienen siempre. Para no hacerlo tan largo, ¿vale? Se ha entendido, se ha entendido, se ha entendido, ¿no? Bueno, aquí nos pone Pablo Acalbo, me imagino que el día, no sé si le pusieron a Antonio David el vídeo o uno de los que jugaban a los despidos, algo así, ¿no? Estrés de emisión, anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sálvame, anuncia hoy 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con el estrés de emisión. Lo que estaba diciendo, ¿no? Que, bueno, la comparativa, la comparativa, digamos, de lo que os quejáis y lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Vamos con el siguiente clip que trata sobre Olga Moreno. Estaban buscando, estaban buscando que Antonio Canales disparase contra Olga Moreno, me acuerdo perfectamente y tenía, o sea, y querían también Trifurca con Fidel, a ver si también sacaban ahí un poquito de contenido. Era la de intentar destruir a Olga Moreno. Porque además, David, algún día, cuando le quiten el veto, porque hay cosas muy interesantes, contará la noche de sus supervivientes. La noche que ganó Olga Moreno la contará. Sí, bueno, ya más o menos lo sabemos, ¿no? No le dejaron entrar. Claro, nos faltan los detalles. ¿Quién le dijo qué? ¿De qué manera? ¿Si la amenazaron? En fin, eso sí que es verdad que no está detallado. Pero más o menos sabemos que le impidieron el acceso, porque lo dijo él en su canal de YouTube. Pero es verdad que no entró en detalle. Y lo último que quería, y aquel día la fábrica de la tele, se dio cuenta cuál era su error. Aquel día no querían ni de casualidad que Olga Moreno ganara. Y tener los vídeos a mano, o los vídeos, perdón, soy muy viejo, lo que sea a mano, recordar que se colapsaron las centralitas. Dato importantísimo. Y recordar que al año siguiente se cambió el sistema de voto de superviviente. No les iba a volver a pasar más. O es salvaje la victoria de Olga Moreno. Fue un concurso espectacular. Habían ganado por redes sociales lo que ellos querían. O sea, lo que quería ser la fábrica de la tele, lo habían perdido por las redes sociales. Al final, esto no es como hace 20 años. Ahora las redes sociales mandan. Y vosotros podéis tener 2 millones, 3 millones de audiencias. Pero si las redes sociales se revelan ante una causa de bullying, de acoso, de discriminación, la gente al final está con los débiles y en este caso eran con los flores morenos. Pero ganó. Aparte del buen concurso que hizo, evidentemente, que nadie lo pone en cuestión. Con todo sálvame machacándolo. Recordar aquella frase no tiene coño. A una persona que ni lo sabía, ni lo conocía, ni podía defenderse los fragmentos del documental, que se insinuaban las peores cosas que se pueden insinuar a una persona que lo único que había hecho es criar a sus hijos. Nadie quería que ganara Olga Moreno. Es que las cosas que se insinuaban... Pero no. La marea azul, los youtubers, los compañeros, le hicieron frente a Telecinco. Ahí, ahí, ahí. Y saturaron las centralitas. Bueno, y el último clip, que también ahí habla un poquito de Olga Moreno, ya está ahí más o menos terminando el tema. Esa pérdida de poder y esa bajada al final de audiencias que ha tenido y ese descalabro que ha tenido lo achaca a que en un momento determinado no pararon a Rocío Carrasco. Es decir, aquello empezó siendo una mina. Creyeron que iba a ser como fue al principio, porque de hecho el documental... Fue al principio, pero es verdad que ya luego eso se fue difuminando. La gente fue viendo la verdad. Pocos medios digitales hacían eco de las noticias reales de Antonio David. Iban, iban... O sea, es que claro, todo empezó tan politizado que claro, como una ministra, como un tal o un cual, están apoyando esto. Ostras, hay que ver la que pasó la chiquilla. Claro. Y como no había otra parte que dijera, oye, ¿sabéis que la sentencia no hubo sentencia porque no había ni siquiera indicio, según siete jueces y tres años de instrucción, de investigación, dijeron que no había nada en contra de Antonio David Flores? Eso es lo que le faltó decir a la gente. Claro, la gente cuando se enteró, es como, no me digan, ¿no? Pues eso se le saltó decírnoslo. Tuvo un éxito de audiencia muy importante, pero al final aquello se fue viniendo arriba. Hicieron la primera parte, la segunda parte, monte alto, aquello, ya un momento que era monotemático, o sea, fue una cadena que era monotemática respecto a Rocío Carrasco. Y a Rocío Carrasco, es cierto, yo creo que es algo que además siempre hemos comentado aquí, que yo creo que el principio del fin fue Rocío Carrasco. Y viene a corroborar un poco lo que nosotros hemos venido manteniendo. Y tuvieron señales de que eso podía ser así, porque estamos hablando de esa pérdida de poder. En ese momento... Y grandes tertulias, de las de Derecho al Corazón. La fábrica de la tele no había perdido el poder, evidentemente, pero hay un momento, que es el que hacías referencia a tú, Iván, que es la victoria de órganos supervivientes, donde yo creo que ellos debieron ser conscientes que no perdieron el poder, pero perdieron el control. Totalmente. No perdieron el poder, porque ellos seguían emitiendo y seguían llevando el cortijo a su manera. Es decir, seguía habiendo un pensamiento dictatorial, un único pensamiento, y de ahí el que se moviera un poquito salía de la foto, pero perdieron el control de lo que era la realidad de fuera, en la calle. Y en la calle, en las redes sociales, la gente opinaba distinto a lo que nos querían meter por los ojos. La gente empezó a abrir los ojos, ¿no? Porque por primera vez, la maquinaria de cuadro a las diarias de televisión no había resultado efecto. Y se habían encontrado enfrente a un montón de gente que había decidido que no iba a tolerar ese tipo de comportamientos, que no iba a comulgar con el pensamiento que se estaba tratando de imponer, y se rebelaron. Y se había encontrado con lo peor que le podía pasar a la televisión tradicional, Telecinco, pero en general a la televisión tradicional, que le habían ganado las redes sociales. Las redes sociales, que es el futuro, la televisión convencional tendrá que morir, como la conocemos. Ese día, se encontraron... Sí, bueno, estamos viendo que incluso últimamente, que analizamos mucho las audiencias, es que están bajando en picados las audiencias en televisión. O sea, desde enero hasta esta parte es como que ha bajado un montón, pero no en Telecinco estoy hablando, estoy hablando en general. Han bajado muchísimo. Lo que era antes una tarde de Sálvame de 1.200.000 espectadores, ahora es de 1.000.000. Lo que era Amar es para siempre antes de 1.200.000 espectadores, más o menos también, es ahora de 900.000 espectadores. Lo que era antes incluso la nueva serie turca de 1.400.000 ahora está en 1.100.000. O sea, lo que era Sonsol es 1.300.000 ahora está en 1.000.000 limpio. Es decir, que no es que se haya pasado un canal a otro, no, no, es que la televisión está bajando. que no podían con ellos y esa María Azul, esa gente, toda esa gente que se revolvió, que se reveló, el Dios me reveló, todo aquello se lo encontraron por primera vez. Bueno, mi gente, pues un poquito aquí hasta aquí el resumen, ¿vale? Hay otro clip más, lo que pasa que no lo voy a reaccionar porque al final es un poco hablando de una compañera de YouTube que no habla mal de ella, pero bueno, ya sabéis que no entra a valorar estas cosas y aparte como tiene tiene un corta pega y un clip que no está todo completo, he preferido no reaccionarlo, digamos simplemente que tiene buenas palabras para ella, Iván Hernández, con lo cual tampoco hay ningún problema, pero bueno, no quiero entrar, ya sabéis que no entro en guerras que no sean mías. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.